Buenos días a todas y todos. La cuarta Cátedra en Derechos Humanos, José Aldunate, en este año 2022, sucede en un contexto incierto, marcado por el rechazo de un texto constitucional redactado por una asamblea democráticamente electa, paritaria y con representación de pueblos indígenas. Mientras el Parlamento y los partidos políticos acuerdan los mecanismos de un nuevo proceso constituyente, emergen discursos de odio, radicalizaciones y voces que intentan relativizar y justificar las violaciones a los derechos humanos. Entretanto, la justicia de ayer y hoy da lentos pasos y las reformas a las Fuerzas Armadas y de Orden siguen en el papel. Ante este estado de situación preguntamos, ¿qué significa sustentar nuestra convivencia en una cultura de derechos? ¿Cómo la verdad, la justicia y la memoria sobre pasadas violaciones puede fortalecer nuestra democracia y nuestra cultura política? En esta versión proponemos recurrir a la cultura, comenzando por la escuela y atravesando escuchas y relatos que si bien son difíciles denunciar y comunicar no son necesarios para encarar el futuro. Con este marco les damos hoy la bienvenida a nuestros invitados y a la audiencia del webinar que hemos titulado Trabajar con archivos de memoria y derechos humanos en espacios formativos. Organizado por el programa de memoria y derechos humanos de la universidad universitaria y el museo de la memoria y los derechos humanos. Con la finalidad de conocer las experiencias con archivos en diferentes espacios formativos desarrolladas en distintos países y a partir de ellas pensar en orientaciones para el área y proyecciones de trabajo colaborativo. Nos alegra mucho entonces presentar este webinar de hoy el que vamos hemos organizado en dos grandes bloques. En un primer bloque vamos a escuchar y dialogar con las experiencias de Uruguay, Brasil y Argentina y en un segundo bloque después de una pausa de 15 minutos escucharemos y dialogaremos con las experiencias de Colombia, España y Chile para cerrar con un comentario final que nos permita pensar en proyecciones futuras. Paso entonces a presentar a nuestro invitado Oscar Testué, director del liceo público en Montevideo, docente de derechos humanos en formación docente, investigación en archivos de agencias de inteligencias de inteligencia en Uruguay. Oscar es egresado en historia del Instituto de Profesores Activa, diplomado en derechos humanos al Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, diplomado en educación sobre genocidios y violencia política en la Universidad de Buenos Aires, máster en educación del holocausto en Yabashen, Israel, docente de historia contemporánea del Instituto de Profesores Activa, director titular del liceo secundario y como dije ya investigador también en archivos de agencias de inteligencia sobre historia reciente. La experiencia pedagógica que Oscar nos va a presentar la ha llamado desafío de la transmisión de memoria jóvenes análisis de una experiencia exitosa en Uruguay. Bienvenido Oscar y te dejo con tus 15 minutos. Muchísimas gracias a todos, a todas, realmente un placer encontrarme con algunas amigas veteranas o veteranas amigas y con todos ustedes. Como decía María Luisa, bueno, esta vez voy a optar por el análisis, compartir una experiencia de transmisión de memoria entre jóvenes con la autorización, con el apoyo de archivos oficiales y cómo resultó y cómo se desarrolló. Como ustedes conocen, probablemente el próximo año 2023, la sociedad uruguaya se apresta a conmemorar el 50 aniversario del golpe de estado y otras fechas cerradas de gran significación en la historia reciente. Será un tiempo propicio para amplificar el legado de aquellos duros años y pensar en presente para avanzar en el cómo resolver temas pendientes en torno a la verdad, la justicia, la reparación y también una creciente pobreza en nuestra sociedad. La educación es un factor primordial. Presentaremos esta experiencia llevada adelante por estudiantes y docentes en un instituto de enseñanza secundaria público, cuyo ejemplo luego se extendió a otros institutos, a otros liceos en distintas ciudades del país. Apropiarse de un pasado es una acción política, como lo es el negacionismo, la indiferencia o la impunidad. La democracia para todos, sin exclusiones, también lo es. Hoy nos preguntamos cómo adueñarse de una herencia trágica que involucra de diferente manera a toda la sociedad, incluso a aquellos que sus padres aún no habían nacido o eran pequeños en tiempos al comienzo de terrorismo de Estado. Cómo construir una cultura de nunca más junto a una cultura de siempre libertad y democracia. Nuestro país en el día, en estas fechas, digamos, cambió su rumbo político y con ello también las políticas públicas de memoria que se han visto en los últimos dos años muy limitadas con un acceso a los archivos de las agencias de inteligencia lento, restrictivo en muchos aspectos, que ha marcado un cambio significativo, un cambio significativo negativo desde nuestro punto de vista, tanto de acceso a la información, como de transmisión de memoria en los distintos, en los diferentes instituciones públicas del país. Pero bueno, vamos a esta experiencia llevada adelante un tiempito atrás. Un hecho, haciendo un reconto, un hecho no planificado por el Centro de Estudios desencadenó en un proyecto pedagógico que involucró a toda la comunidad educativa y tuvo una gran repercusión pública, siendo la primera, a su vez, la primera reparación oficial a estudiantes sancionados con la pérdida de su calidad de tales. No pudieron seguir estudiando por manifestar oposición al gol. Todo comenzó cuando un grupo de trabajadores pintaban un corredor del liceo y descubrieron una inscripción en una de las paredes. Con un grueso trazo negro fueron apareciendo palabras y una frase que aún dice, resistir las sanciones de la ley fascista. Los pueblos de Uruguay y Chile derrotarán al fascismo. Y una firma, 15B nocturno, escrito sin la letra C. Y después vamos a explicar por qué fue importante esa falta de ortografía. Ahí resolvimos cuidar el descubrimiento y se conformó un equipo de trabajo voluntario con estudiantes y docentes. En ese entonces yo era el director de ese establecimiento. La primera tarea a resolver fue datar la acción, analizar cada palabra. Seleccionamos Chile, Uruguay, sancionados y la firma. Sobre la base de estas cuatro palabras en la inscripción, comenzó nuestra formulación de hipótesis y análisis de cuándo, de por qué, quiénes, para qué. Esa arriesgada, estábamos en época de dictadura, arriesgada, pintada en un muro, en un corredor de un liceo público. La firma y la referencia al golpe en Chile fueron los datos que nos permitieron acotar las fechas extremas del acontecimiento. Fue posterior al 11 de septiembre de 1973 y anterior a marzo de 1974, fecha límite de la denominación 15B al liceo, que fue impuesta en el año 1972. Con este dato, comenzamos la tarea de investigación en el archivo patronímico de estudiantes del liceo y de prensa de la época, así como la recopilación de testimonios de vecinos y docentes. Se consultaron aproximadamente 4.000 legajos estudiantiles. El objetivo de búsqueda fue localizar algún dato sobre una sanción, una sanción extrema. Para esta tarea se sumó la Secretaría y demás administrativos del liceo. Previamente se realizaron charlas sobre metodología de investigación y la necesidad de preservar la integralidad del archivo y el distingo de datos sensibles y su reserva. Se localizaron 32 fichas estudiantiles con la palabra sancionado y el número del decreto de pérdida de calidad de estudiante. Los archivos dieron certeza a los testimonios y relevaron otros datos de la persecución a estudiantes y docentes en dictadura. La consulta de prensa y los testimonios fueron recolectados y dieron el contexto del acto represivo. Fueron 200 estudiantes en diferentes establecimientos de Montevideo y algunas ciudades del interior del país, los sancionados junto a un tercio de los directores de liceos públicos y decenas de docentes en todo el país. La cultura del miedo se afianzó con estas medidas represivas a la educación pública secundaria que a finales de septiembre y principios de octubre de 1973 fue víctima de esta andanada represiva. La segunda fase del proyecto fue restituir la calidad de estudiantes a cada uno de ellos en un gran acto público. Para ello se conformó otro equipo estudiantil que instaló un túnel de la memoria en el hall de ingreso con fotos, líneas de tiempo, fajos de expedientes, no los verdaderos sino fotocopias y con diarios se fue dando la apariencia de fajos de expedientes, mientras otros elaboraban una obra teatral y musical con letras preparadas para la fecha. La metodología de tender puentes de presente pasado guió el trabajo de los estudiantes. El acto, dada su significación en cuanto a la reparación simbólica de las víctimas, se transmitió en directo a todo el país por la radio nacional y contó la presencia de altas autoridades de la educación, líderes sindicales, familiares de detenidos desaparecidos, vecinos y docentes de diferentes épocas. Mientras un grupo de estudiantes leía los nombres de los sancionados y de los estudiantes del liceo detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado, las autoridades nacionales de educación firmaron cada legajo levantando las sanciones. Más de 600 estudiantes, junto a la casi totalidad de sancionados del 73, incluidos especialmente los arribados desde México y de diferentes ciudades de Argentina, familiares y docentes, se desarrolló la fase más emotiva de la ceremonia. Hay que tomar en cuenta la centralidad que tiene el estado en la sociedad, en la historia uruguaya. Que esta actividad, surgida como les comentaba, casi de la casualidad de, porque bueno, no es muy común pintar los liceos y rasquetearlos en profundidad, los liceos públicos, por la falta de presupuesto, hacerlo y que los trabajadores notaran algo particular, algo especial. Estamos hablando de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de aquel entonces, finales del gobierno de izquierda en Uruguay, cuya escolaridad no superaba los primeros años del secundario, percibieron que estaban frente a algo histórico que había que anunciar y que había que preservar. También los estudiantes de la institución percibieron eso que habían escuchado y que ahora, en su sitio, en su territorio, se transformaba en una realidad que había que investigar, que había que reparar, que había que conocer y dialogar a las víctimas. Y así fue, víctimas, que vino una de Ciudad México, que nos contaba, cuando me enteré, cuando recibí la invitación, tal fue la emoción, que mi esposo dice, bueno, deja la página, deja la invitación y entra a una de una agencia de viajes y venite para, andate para Montevideo. También de Buenos Aires, de La Plata, donde habían partido a residir, luego de aquellas sanciones y aquel tiempo de dictadura, se fueron. Hace pocas semanas me encontré con un estudiante que hizo de orador en el evento, hoy es un trabajador en un bar, y su comentario al verme fue, director, mire que sigo con la camiseta puesta. Y me muestra una que tenía escrito, todos somos familiares, con el logo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Y agrega, aquel día entendía mi abuelo, un expreso político de la dictadura, que siempre contaba, me decía el estudiante, y él nunca lo quería, se aburría de escuchar. Luego, ahora, lo entendió. Archivos, testimonios, presencias vivas y ausentes, se conjugaron para la búsqueda de verdad y reparación. En diálogo intergeneracional, la memoria se hizo presente y el pasado se hizo parte de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, a ti, por esta experiencia tan significativa. Y voy a dar la palabra ahora a nuestra colega María de Nazaret Senaide. Ella es psicóloga, profesora, miembro del Centro de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad Federal de Paraíbar, donde desarrolla estudios e investigaciones sobre la amnistía en Brasil. Enseña memoria y verdad en la maestría en Derechos Humanos, Ciudadanía y Políticas Públicas, así como en el programa de posgrado en Educación sobre la Línea de Educación Popular. Con el Comité de Memoria, Verdad y Justicia de Paraíbar, donde desarrolla acciones de acercamiento con los movimientos rurales, cursos de formación para profesores de escuelas públicas y en la Comisión Municipal de la Verdad de Joao Besson. Es miembro de la Red Brasileña de Educación en Derechos Humanos y de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos. La experiencia pedagógica que María Nazaré nos va a presentar es sobre la resistencia, memoria y educación para el nunca más en la Universidad Federal de Paraíbar. Bienvenida, María. Hola. ¿Están me escuchando? Bueno, yo soy de Paraíba, Brasil, que está en el lugar más oriental del Brasil, Paraíba, en el Nordeste. Y a Universidad Federal de Paraíba, nosotros tenemos un núcleo de ciudadanía y derechos humanos. Para lembrar un poco que el Brasil, para poder hacer una cierta retrospectiva, el Brasil en 1964, tuvo un golpe de Estado. Y luego após ese golpe de Estado, el Brasil ficou 21 años en esta situación crítica. Y durante ese periodo, nosotros tuvimos reforma de la Constitución y tuvimos 17 actos institucionales. Nosotros vamos a tener una política de un proceso de transición. Nosotros vamos a tener la ley de amnistía en 1979, pero en Brasil la ley de amnistía 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 a través de los torturadores. Entonces, es un problema crítico para el Brasil, la cuestión de amnistía. Y nosotros vamos a tener en 1995, en el gobierno de Fernando Henrique, a la Comisión de la Verdad, los muertos desaparecidos. En 2000, el Ministro de la Justicia, se conseguimos una leyenda sobre las comisiones de amnistía, y solo en el gobierno Dilma, en 2011, es que el Brasil creció su Comisión Nacional de la Verdad. Entonces, ustedes están viendo que es tardío la cuestión de la justicia de transición en Brasil. Pero con las comisiones de verdad, la Comisión Nacional de la Verdad, fueron creadas comisiones estaduales y municipales de verdad. así como el Comité de la Sociedad Civil y, en ese proceso, revitalizó la cuestión de las universidades. La universidad, durante el periodo de 64, tuvo sanción internas, expulsó estudiantes y profesores y tuvo todo un proceso de represión interna, de censura a los libros de datos, expulsó de profesores y alumnos, entonces, el propio Consune, que era el Conselo Universitario, tuvo una legislación, una resolución de punición. Entretanto, cuando llegamos al periodo de redemocratización, vamos tener, en esa universidad que vivió la intervención, que tuvimos toda una represión interna, esa universidad va a crear su Comisión de Amnistía, en 1999, y con esa Comisión de Amnistía, va a buscar su archivo, sus acervos, para poder que sus alumnos, profesores y funcionarios pudieran solicitar reparação moral, política y material. Entonces, tuvimos una retratación institucional, pedido de desculpas a los estudiantes, profesores y servidores. Entonces, tuvimos después, en esa misma universidad, una creación de Comisión de Direitos Humanos, y solo en 2006 es que creamos un núcleo para la parte más de formación de ensino, porque nuestra Comisión de 1989, desde 1989, que a nuestra Comisión de Direitos Humanos, a gente vía trabajando con todas estas experiencias de luta por la cuestión de derechos humanos. Só que el núcleo fue cuando a gente decidió que a gente iría hacer a pós-graduação. Entonces, creamos un núcleo de derechos humanos, y ese núcleo también creó su pós-graduação en derechos humanos. Entonces, dentro del programa de pós-graduação, a gente va a tener, entonces, las disciplinas de memoria y verdad, las pesquisas sobre el tema de justicia de transición también, que fue muy importante, la cuestión de acervos y archivos y aparecimientos asociados, la persecución a los estudiantes, la persecución a los profesores. Y con la Comisión Nacional de la Verdad, la universidad pasó también a compor las comisiones de verdad estadual y municipales, y también a participar del Comité de la Sociedad Civil. Entonces, en estos dos espacos, dentro de la universidad, a gente necesitaba desarrollar acciones para trabajar memoria, porque a propia universidad desconhece a historia de repressión que sucedió en la propia universidad, pero a gente también necesitaba estar junto con las comisiones estaduales y municipales de verdad y los comités de la sociedad civil. Entonces, era preciso la relación con los movimientos sociales, con el movimiento del campo, con el memorial de las lutas y ligas camponesas. Nos vemos haciendo un trabajo con profesores rurales, porque en la región de las ligas camponesas, que fue un movimiento de resistencia en 1954, 1955 hasta 1958, cuando viene el golpe de Estado, la repressión es violenta en el campo, y en estos espacos de resistencia, existe memorial de las lutas y ligas camponesas. Y en estos espacos, existe todo un trabajo de formación con los profesores del campo. Entonces, todo año, es realizada una semana de las ligas camponesas, con profesores, alumnos y gestores municipales. Entonces, a cada año hay ese trabajo por el memorial. Entonces, tenemos, y además de esta cuestión, nosotros hacemos un trabajo también con otros municipios. Entonces, por el proyecto de extensión universitaria, nosotros realizamos, entonces, acciones de formación también con profesores. Entonces, es como si la universidad tiene un proceso para dentro y un proceso externo. Vamos allá. En la posgradoación, nosotros hicimos un levantamiento. Y nosotros vemos que el tema de la memoria y la verdad, él atraviesa la posgradoación en la educación, en el Mestrado de Direitos Humanos, en el Mestrado de Ciudadanos, en el Mestrado de Educación y de Ciudadanos, en el Mestrado de Ciudadanos y de Historia. Entonces, hay toda una producción, estudos que van estudar el Servicio Nacional de Información, la Educación Popular y la Resistencia, partidos de izquierda, movimientos de resistencia armada y toda esta parte de intervención en la educación. Con relación a pesquisa, al FPB, a gente desenvolveu un proyecto llamado Compartilhando Memórias con la profesora Lúcia Guerra, que era hacer para dentro de la universidad. Todo mes se reunían profesores y estudiantes, y aquellas personas que fueron fichadas, que fueron perseguidas, a gente tenía un círculo de memoria, un círculo de diálogo sobre la memoria. Entonces, era un momento importante. Y reuníamos estudiantes de Historia, Servicio Social, Sociología, que era importante esta reconstrucción de memoria por dentro. Otro punto importante fue un convenio con la Fundación Lélio e Lísa Libasso, en Italia, que a gente trouxe para el Brasil el acervo para hacer todo el escaneamiento y tratamiento de lo que había sobre el Brasil en Lélio Libasso. Entonces, ahí surgieron cuatro volumes de este convenio. La Comisión de Amnistía, en esa época, estaba en vigor, aún era el gobierno Lula. Y a gente teve este trabajo de producir estos cuatro libros hablando sobre la dictadura en Chile, en Bolívar, en Brasil, a partir del Tribunal Hassel II. Entonces, este fue un momento también importante, porque a gente pasó a trabajar con esta... Y, recientemente, nosotros trabajamos lo que tenía en el acervo de Lélio Libasso, la cuestión de la amnistía política en Brasil, resgatando toda la cuestión de la formación de los comités, los comités internacionales, los congressos internacionales por la amnistía, la importancia de lo que fue la Fundación Lélio Libasso para el trabajo. Y empezamos a mapear también, a través de proyectos de pesquisa, lo que la universidad tenía realizado en términos de memoria y verdad, que producciones nosotros teníamos, que proyectos de extensión universitaria, que proyectos de pesquisa, y cómo también la gestión tenía trabajado. Cuidamos también, recibimos el archivo del DOPS, la Delegación de Orden Política y Social, y ese archivo era del Consejo Estadual de Derechos Humanos, y nosotros cuidamos, la profesora Lúcia Guerra, que es de la área de arquivología y historiadora, ella hizo todo un trabajo con los estudiantes de guarda, de limpeza, de higienización, de organización y de escaneamiento de esta producción. Y, recientemente, con las comisiones municipales y estaduales de la verdad, todo este archivo, y por conta del retroceso político del Brasil, todo este archivo del DOPS y todo este material que tenemos de la ley de Bássio, nosotros estamos juntos, la profesora Lúcia Guerra ahora está en el Memorial de la Democracia, que es un espacio del gobierno estadual, y este material, todo este archivo está siendo guardado por el Memorial de la Democracia. Está certo? En la extensión, la nuestra intervención tiene sido con municipios y espacios donde hubo resistencia. Entonces, nosotros tuvimos, no solo esta guarda de los documentos del DOPS, pero también tuvimos este trabajo también con áreas que tuvieron resistencia. Entonces, tuvimos un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, aún del gobierno Lula y Dilma, que fue el Memoria, Justicia y Direitos Humanos, y nosotros trabajamos con formación de profesores, historiadores, sociólogos y filosofía del ensino básico. Entonces, en aquellos municipios en los que hubo resistencia, de varias formas, nosotros hacíamos todo un trabajo con testemunos, levantábamos el testimonio ainda vivo de aquel espacio y hacíamos toda una retrospectiva con estos profesores de la Escuela Pública. Es importante destacar que, por la formación universitaria y por la extensión, fue muy importante, porque nosotros tuvimos municipios silenciados, municipios que no hablaban de lo que había sucedido, municipios que no sabían, que no conocían, que allí hubo resistencia armada, municipios que no sabían que allí el prefeito fue cajado, y municipios que los propios historiadores no tenían conocimiento suficiente de la resistencia que sucedió en ese espacio. Entonces, por ese trabajo de formación con la red básica de ensino, nosotros podemos, entonces, trabajar varios municipios del estado de Paraíba. Y, recientemente, nosotros estamos trabajando con los profesores rurales, que son los profesores de la región de las ligas y luchas camponesas, que es el trabajo que es hecho a través de la gestión, que es un grupo de profesores rurales, que ellos, a cada año, ellos hacen todo un trabajo de formación interna, de discusión, y hacen la semana de las luchas y ligas camponesas. Entonces, ustedes están viendo que nosotros tenemos la preocupación de estar, al mismo tiempo, por dentro de la universidad, pero también un trabajo con los movimientos sociales, de resistencia mayor. Esta semana das ligas camponesas, ustedes están viendo aquí, aquí es un sitio de memoria, ahí es la casa donde hubo, es la casa de la liderazza João Pedro Teixeira, esta señora aquí, de casi 90 años, Elizabeth Teixeira, esta señora, aún lúcida, esto aquí son las semanas de las ligas camponesas, donde acontecem las rodas de diálogo con la comunidad y con las escuelas. Entonces, a cada año, tenemos este trabajo. Y en este memorial, hay todo un trabajo de formación permanente organizado por los profesores y militantes de la región. Entonces, es un lugar vivo de memoria y verdad con la región. Nosotros hicimos también un levantamiento, porque cuando viene la dictadura, ella afecta inicialmente a gestión universitaria. Entonces, hay todo, hay una intervención y hay un proceso de mudanza de la legislación interna y una repressión. Entonces, nos fuimos levantando lo que había de producción sobre la gestión. Entonces, nos hicimos un levantamiento de la asociación de los profesores universitarios. Después, nos empezamos, entonces, un trabajo sobre la parte de memoria, de la pesquisa. Entonces, nos hicimos aquí, el propio rector, Mario Márcio Porto, que fue demitido, el proceso de retratación, la UFPB, 50 años, y todo el trabajo que fue hecho en este periodo sobre la dictadura en la universidad. Entonces, hay un conjunto de producciones de la propia gestión universitaria. Después, nos vamos tener también una producción, hicimos la producción de los mestrados, lo que los mestrados estaban produciendo en términos de memoria y verdad. Entonces, destacamos varios aspectos, la educación popular, la historia de los movimientos de lucha, las mujeres, principalmente esta cuestión feminista. El movimiento feminista, el movimiento feminista en la Paraíba, es muy fuerte desde la década de 1970. Entonces, hay muchas producciones relacionadas a lo que llaman de la María Mujer, el grupo María Mujer, que comenzó en 1974. Y empezamos, entonces, también, a levantar la producción de los profesores. Este aquí, yo destaquei, el profesor Assis Lemos, porque él fue una de las liderazas camponesas, aún, en los años 50. Y él era profesor de agronomía. Y, en la época de 1950, él ya realizaba extensión junto a las ligas camponesas. Y él escribió un libro, que es muy importante, en Paraíba, que es el Vietnán, que no hubo las ligas camponesas y el golpe de la ST-4. Daí, nos fuimos también levantando otros profesores. Y yo gustaría destacar la importancia del profesor Scott Cuglia, cuando él mapea, no solo, los casos de dictadura militar en Brasil, a vez y a voz de los perseguidos, y él hizo todo un trabajo de los inquéritos policiales militares, relacionado a los profesores y alumnos y servidores. Entonces, profesor Scott Cuglia, de la área de la pedagogía. A profesora Lúcia, profesor Tosi, él es de la filosofía, y profesor Tosi es italiano. Entonces, profesor Tosi, él tuvo todo un trabajo junto con Lélio Basso, y por eso que vamos a tener una serie de producciones sobre el Tribunal Rácio. Entonces, eso es muy importante. Y, recientemente, en 2021, conseguimos hacer una publicación sobre los 40 años de amnistía en Brasil, que también fue financiado por la Fundación Lélio e Lílis Libasso. Entonces, profesor Tosi hace esa ponte con la Fundación Lélio e Lílis Libasso. A profesora Lúcia Guerra, que es historiadora... ¿Terminó? ¿Terminó? Entonces, nosotros tenemos un conjunto de profesores y historiadores que vengan trabajando en este tema de la memoria y la verdad. Fizemos todo este engajamiento en las comisiones de verdad. Entonces, vamos estar en los relatórios de comisiones de verdad. ¿Tá certo? Profesores que tienen experiencia con arquivología, como la profesora Bernadina, que va a trabajar en la cuestión de acervos y arquivos. Entonces, ella es del programa de pós-graduação en Ciencias de Información. Y ahí nos vamos tener profesores y historiadores que van hacer todo este trabajo de producción, sociólogos, historiadores, y es así que nos vamos. Entonces, nos levantamos también la producción de profesores, levantamos la producción de mestrados y levantamos los proyectos de extensión y los proyectos de pesquisa. Entonces, podemos decir con esto que la Universidad Federal de Paraíba empezó a trabajar el tema de la memoria y la verdad. Ella empezó antes de la comisión de amnistía. Ella tenía toda una historia por causa de la creación de su Comisión de Direitos Humanos, en 1989. Entonces, tuvimos todo un trabajo. Y con este momento que el Brasil avanza en la cuestión de la comisión de verdad, nos avanzamos. Infelizmente, en este momento, la UFPB, como todo el Brasil, está sobre intervención. Estamos con un rector interventor. Y, en este momento, estamos en un momento de resistencia muy importante en la universidad. Todo este trabajo de memoria y de resistencia, hoy estamos enfrentando otro retroceso institucional. El gobierno brasileño no respetó las elecciones directas y colocó interventores en las universidades. Infelizmente, pero en esto estamos permanentemente activos. El núcleo continúa con sus proyectos de extensión, mestrados, y continuamos en resistencia. Y el Brasil, esta semana, va enfrentar una elección, un momento muy crítico de la historia del Brasil. Y es ahí que estamos, en este proceso, engajados a universidades y movimientos sociales. Gracias, Soledad y Luisa, por este momento de partidamiento. Muchas gracias, María, por compartir la experiencia. Vamos a escuchar en la última experiencia de este bloque a nuestra amiga Sandra María Bayo, que es profesora en Historia y Magíster en Ciencias Sociales, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña como profesora adjunta a cargo de la materia Historia de la Memoria Argentina, 1976-2006, y de seminarios de posgrado en la maestría en Historia y Memoria. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas del país y del extranjero, y en libros colectivos en temas de su especialidad. Actualmente se desempeña como directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra nos va a presentar una experiencia que ella ha llamado el uso de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en muestra museográfica del sitio Memoria Ex-DIMBA y efemérides escolares. Los documentos de acción panfletaria de las agrupaciones estudiantiles como fuentes de memoria. Sandra, tienes tus 15 minutos para tu presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este momento y recoger las experiencias de otros compañeros y compañeras de otras regiones. Y bueno, y acá de compartir también el espacio con el veterano de Uruguay, con Oscar, que nos hemos encontrado incluso, bueno, en el show pesó en algún momento de donde es María, María, que acaba de presentar. Así que bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de conectarnos y estar en red. Lo que yo quería presentar, ¿no?, como decía Elvisa, es, bueno, entre tantas acciones que desarrollamos en la Comisión Provincial por la Memoria en Argentina, ligadas con la pedagogía y la memoria, me quisiera abocar a una particular que tiene que ver con el uso de los documentos en la muestra museográfica de la Comisión y, bueno, particularmente también del uso de determinados documentos que son los documentos que tiene la Dirección de Inteligencia ligado con las organizaciones, producidos por las organizaciones. Pero antes de avanzar, solamente quiero hacer algunas aclaraciones de qué es la Comisión por la Memoria. La Comisión por la Memoria es un organismo público, o sea, es estatal, pero no es gubernamental, o sea, no depende de los gobiernos. Por lo tanto, nosotros, desde hace 20 años, desde su creación, en 1999, hemos logrado sostener una política de memoria desde el organismo en la provincia de Buenos Aires sin la influencia de los gobiernos o las, digamos, las distintas cambios de las políticas gubernamentales en esta materia. O sea, hemos logrado, de alguna manera, sostener determinadas políticas hace más de 20 años, que fue cuando el organismo se creó. Una de las cuestiones centrales del organismo es que fue a través de una ley que se sancionó en el año 2001, fue la cesión del espacio donde funcionaba la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Fue el primer archivo de la... Y la Dirección de Inteligencia tenía un frondoso archivo, el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Ese archivo, a través de la ley, se desclasificó y se le delegó a la Comisión Provincial por la Memoria el abrir al público el fondo documental, digamos. Que fue toda una experiencia pionera porque no, hasta el momento, no había habido experiencia de desclasificación de archivos de la represión. Nosotros digo, estamos, yo estoy en la casa de lo que fue la Dirección de Inteligencia y nosotros hace tiempo hemos montado una muestra museográfica en la casa, que son visitadas mayoritariamente por estudiantes de las escuelas secundarias. Y en la muestra museográfica, lo central es el uso de los documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia. Obviamente, este uso de los documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia implica, de alguna manera, una reutilización del documento del sentido original que el productor o el depositario de los documentos hizo originariamente. Es decir, son documentos producidos por agentes de inteligencia o también documentos rescatados por agentes de inteligencia, robados por agentes de inteligencia en su acción de espionaje, documentos de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, etc., que obraban en poder de la Dirección de Inteligencia como resguardo de información para ser utilizado en el momento en que se requiriera. Entonces, en principio, el uso pedagógico de esos documentos tiene el sentido político, ético e ideológico de subvertir el sentido de los productores originales. O sea, nosotros, desde la Comisión Provincial por la Demaria, hacemos un uso de los documentos que intenta reparar y dar vuelta el sentido originario de los documentos. O sea, que nosotros no solo damos cuenta con esos documentos de qué fue la Dirección de Inteligencia, sino que además damos cuenta de otros procesos políticos y sociales que ocurrieron en nuestro país haciendo uso de los documentos que la Dirección de Inteligencia producía. Pero un poco enmarcándome en algunas cuestiones que planteaban los organizadores, para la muestra museográfica y en general para toda la propuesta pedagógica de la Comisión Provincial por la Memoria, obviamente, las preguntas centrales que nos interesa trabajar para organizar los materiales y las secuencias es, en principio, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que estos hechos que estamos reponiendo tuvieran lugar, digamos, ¿no? Con la intención no solo de reponer ese pasado, sino poder hacer una transposición al presente para que emerja la pregunta de cómo es posible este presente que estamos atravesando, digamos, ¿no? De alguna manera trabajamos claramente en esa relación pasado-presente. ¿Cómo fue posible el pasado? ¿Cómo es posible el presente? O sea, en algún sentido, ese trabajo sobre el pasado hace inteligible también al presente. Eso es algo que nosotros estamos todo el tiempo trabajando en las propuestas pedagógicas, esta relación pasado-presente, ¿no? Y otra segunda cuestión es, ¿de qué manera nos implica a los sujetos, ¿no? Al estudiante que viene a ver la muestra, al docente que viene a acompañarnos, a nosotros como trabajadores de la Comisión Provincial por la Memoria, a los ciudadanos en general, ¿de qué manera este pasado nos implica? ¿En qué implicancia tenemos nosotros? ¿Cómo nos ubicamos en ese pasado, en relación con ese pasado y, por supuesto, también cómo nos ubicamos en relación con ese presente? Con esas preguntas ordenadoras, nosotros organizamos las recorridas a la casa y armamos la muestra museográfica que yo les quiero mostrar algunas imágenes compartiendo pantalla. Esta es la, es el frente de la casa, el frente de la casa tiene estampado ya un documento, que es un documento que no es de la dirección de inteligencia, es un documento de un fotógrafo muy conocido en Argentina y esa imagen que está en toda la fachada de la casa es una foto de la primera marcha de la resistencia de los organismos de derechos humanos que se hizo durante la dictadura militar. Es una intervención que nosotros hacemos de la casa porque esta cuestión de cómo vamos a ir dando vuelta al sentido de la casa conservando algunos elementos como por ejemplo que se pueden ver ahí eso que se ve en amarillo es la garita donde estaba asentado el policía que miraba al paso de los vecinos e impedía de alguna manera ciertas intervenciones posibles o ingresos posibles a la casa y nosotros hemos roto el frente lo hemos roto lo hemos abierto lo hemos transparentado y la fachada es la movilización porque para nosotros es importante demarcar que pudimos entrar en esa casa que pudimos gestionar esos archivos que los archivos están abiertos al público básicamente por la acción y el movimiento de los organismos de derechos humanos y la protesta social en relación a ello. Cuando abrimos la persiana donde está la fotografía nos encontramos ya con el primer documento de la dirección de inteligencia este documento de la dirección de inteligencia es una foto que le sacaron los agentes de inteligencia a Madres de Plaza de Mayo cuando hacían las rondas en la ciudad de La Plata a tres cuadras donde estamos ubicados nosotros y esa es una foto que abajo si ustedes se dan cuenta está intervenida están los nombres de las Madres con unas flechas que las indican y en errores no son una de las Madres está mal identificada pero esto da cuenta del registro de un acontecimiento histórico que son las marchas de las Madres de La Plata en la plaza de San Martín de la ciudad de La Plata y la presencia de los agentes de inteligencia registrando las movilizaciones y además identificando a las personas digamos o sea el primer ingreso a la casa o está la referencia a las movilizaciones pero también la referencia a la acción del estado represivo en relación con esa movilización lo que sigue son mosaicos que se fueron extraídos de Plaza de Mayo donde estaban pintados los paquinos no tiene que ver con los de la LICPA bueno esta es la fotografía está grande y cuando trabajamos con los estudiantes en principio trabajamos con esa relación de alguna manera dialéctica entre la acción de movilización protesta y por otro lado la reacción del estado represivo vigilando señalando identificado esto son otros otros objetos que trabajamos más más en otra parte de la muestra que son los biblioratos originales del archivo de la dirección de inteligencia en estos biblioratos originales hay algunos copias de legajos donde los estudiantes pueden acceder de manera libre y pueden leer los legajos que antes eran secretos y confidenciales y ahora son son puestos al público las temáticas que nosotros trabajamos incorporamos acá no solo son aquellas que están referidas solo al núcleo de la dictadura militar o a la represión sino que incorporamos otros legajos porque la acción de espionaje de la agencia de inteligencia era mucho más vasta el lema de la acción de inteligencia era hay que espiar a los buenos para saber quiénes son cuando dejan de ser o sea que tenían una acción de espionaje más general y no solo a los blancos específicos esto para dar cuenta es que cualquiera podía ser espiado digamos que nos interesa trabajar esa cuestión entonces los legajos por ejemplo hay uno que es de grupos musicales sospechosos que es las reacciones de espionaje sobre las bandas de rock o las cuestiones de los amorales sexuales por ejemplo que es cuando se metían con las vidas privadas de las personas la cuestión de los perrocarriles por ejemplo las protestas o las acciones de la gente vinculadas con la acción ligada al paso del tren y cierre de los ramales del tren etcétera digamos o sea tratamos de poner no solo núcleo fuerte de la represión en esos documentos sino documentos que den cuenta de la expansión de la acción de inteligencia para poder dar cuenta también de esa pregunta de cómo fue posible digamos cómo fue posible y cuál era la fisonomía de ese estado que se configuraba este es un mueble original de donde están ubicados los legajos para que ustedes tengan alguna noción de cómo están ubicados pero son objetos o sea nosotros no solo trabajamos con documentos sino también con objetos que quedaron de la vieja dirección de inteligencia este es otro dispositivo que tenemos que es una máquina de escribir que era de la dirección de inteligencia y ahí hay algunos legajos es un dispositivo son sensor nosotros trabajamos mucho con dispositivos tecnológicos nos parece importante no solo por el uso que hacen los estudiantes de dispositivos tecnológicos sino también porque las agencias de inteligencia en general utilizan dispositivos tecnológicos para el escionaje en su momento intervenió un teléfono o usaron una cámara fotográfica bueno en este caso era la máquina de escribir acá se dispara un sensor donde se escucha el tecleado de la máquina de escribir y la voz de un de un agente de la dipa llenando una ficha cargando una ficha donde se va cargando el prontuario por ejemplo de Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz hoy presidente de la comisión donde se puede de alguna manera para nosotros lo que queremos es reconstruir que las nuevas generaciones puedan meterse en el corazón de la agencia de inteligencia puedan espiar a los espiadores dar vuelta o sea que los espiados hoy sean los agentes de inteligencia de alguna manera descubrirlos en acto esta es la esta es otra 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 sala que es la sala de los perpetradores donde nosotros bueno eso son es mobiliario de acá de la dirección de inteligencia están los sellos porque había mucha mucha burocracia para dar cuenta también de la burocracia los tenemos documentos firmados por represores hoy condenados por delitos de lesa humanidad están sus firmas están sus sellos que toda la acción represiva era una acción que era parte de la burocracia del estado esto volviendo a la pregunta también de cómo fue posible digamos cómo fue posible en la instancia del diseño del estado estas son algunas de las de los documentos que están pegados en la pared y después hay otro dispositivo donde hay un testimonio de un sobreviviente que después fue vuelto a desaparecer Julio López desapareció después de haber testimoniado en el segundo juicio contra los criminales de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires y aún continúa desaparecido desapareció dos veces y él hace una descripción muy minuciosa de alguna manera del alma de los represores así que está la voz por un lado del testimoniante que da cuenta de los represores y también el documento escrito que está producido por los propios victimarios después esto que era una de las cuestiones que me quería referir son los volantes la acción pamfletaria hay mucha documentación en la RIPA que es producto de la acción pamfletaria de las organizaciones nosotros hicimos este año una propuesta particular en la conmemoración de la noche de los lápices que es una una efeméride muy conocida que fue se conmemora la desaparición de estudiantes secundarios y en el archivo de la dirección de inteligencia hay mucha actividad pamfletaria posterior a la dictadura porque la dirección de inteligencia trabajó más tiempo 20 años antes del golpe y casi 20 años después del golpe en democracia o sea tiene una periodización mucho más grande entonces los agentes de inteligencia siguieron espiando a las movilizaciones ligadas con los estudiantes la política siguieron haciéndolo su trabajo digamos y hay una frondosa documentación de los pamfletos que las distintas organizaciones estudiantiles realizaron a lo largo de los años conmemorando aquel 16 de septiembre de 1976 y este año hicimos una apuesta con la acción pamfletaria para que las nuevas generaciones los que hoy estamos marchando el 16 de septiembre pudieran desvigarse también generacionalmente en la conmemoración del 16 de septiembre con distintas generaciones post dictadura que hicieron sus trabajos de memoria y de reinscripción de ese acontecimiento en sus presentes entonces podemos ver a través de la acción pamfletaria las distintas conexiones que van haciendo las diferentes generaciones de ese pasado con sus presentes porque lo que hace memorable a determinado pasado es el presente entonces lo que nosotros vemos en esa acción pamfletaria es como las nuevas generaciones con el paso del tiempo van significando aquel acontecimiento en relación con sus luchas del presente para que las nuevas generaciones también puedan pensar cómo se inscribe ese pasado en sus luchas del presente entonces para nosotros de hecho fuimos a la marcha que se hizo que hacen todos los años los estudiantes secundarios y repartimos los volantes de las viejas generaciones en una especie de túnel del tiempo y todos entusiasmaron mucho los estudiantes a venir nos pedían los volantes nos miraban nos pedían las agrupaciones que tienen su mismo nombre las cosas que planteaban en los años 80 en los años 90 para tratar de pensar en esa urdimbre que se va concluyendo en los procesos de memoria generación tras generación no solo la generación que vivió la dictadura militar y la de ahora sino las distintas generaciones que fueron pasando y resignificando ese presente finalmente digo esto para terminar este es una el último momento de la visita bueno hay muchos más dispositivos pero no quería abundar con eso esto es un 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 lema de doctrina de la dirección de inteligencia que dice por la colaboración de la población se han podido localizar otros escondites de armamento material y documentación debe continuar y aumentar si es posible la acción psicológica sobre la población destacando lo valioso del apoyo si acá dan cuenta en este documento de la dirección de inteligencia lo importante que para ellos era construir consenso con la población y convencer a la población de que lo que estaban haciendo estaba bien la lucha antisubversiva y solicitar su colaboración entonces acá volvemos a la pregunta de qué implicados estamos nosotros en esos procesos históricos volvemos a la pregunta del sujeto al sujeto que se reconoce como sujeto histórico para poder preguntar bueno qué tuvo que ver la sociedad en general con lo que estaba pasando digamos en ese cómo pudo suceder esté también puesta la actitud o las 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 posiciones ¿no? de las de los diferentes sectores de la sociedad frente a la dictadura militar ¿no? aquellos que miraron para otro lado los que no pudieron ver los que consintieron los que colaboraron los que no los que resistieron las distintas de alguna manera posiciones que no hay una tabla raza en que hay solo víctimas y victimarios sino que hay una zona muy muy intermedia digamos donde uno puede identificar diferentes actitudes para volver a la pregunta de dónde estamos nosotros hoy esta es una escalera que es una de las era una escalera interna que iba conectando de manera soterrada las distintas oficinas de la gente de inteligencia y en esta escalera nosotros vamos poniendo las frases que se han escuchado durante la dictadura mejor no te metás si no andás de nada raro no te va a pasar nada hace falta por el orden hay que hacer algo no da para más los problemas hay que sacarlos de raíz tuvieron su merecido ¿no? tolerancia cero distintas frases que se escuchan se escuchaban y se escuchan desde el sentido común y las producciones en el sentido de la sociedad que muchas veces los propios jóvenes reproducen de alguna manera que legitiman el accionar del estado violento del estado terrorista entonces para nosotros la pregunta es volver a la pregunta de qué tenemos que ver nosotros con eso digamos cómo nos situamos frente a la realidad y de alguna manera les planteamos que si no encuentran su lugar en esa escalera puedan ponerlo ahí entonces ellos van llenando con papelitos las paredes diciendo planteando sus propias reivindicaciones por ejemplo nunca más basta de gatillo fácil que es la acción de ejecuciones sumarias de la policía nunca más digamos las reivindicaciones también de ni una menos van poniendo digamos sus propias consignas planteándose que es posible la construcción de otro lugar y no de ese como referencia final para volver a esa pregunta de cómo fue posible cómo es posible y qué tenemos que ver nosotros con esto bueno esto como para finalizar nosotros trabajamos mucho en la idea de la vigilancia porque vivimos hoy en sociedades muy vigiladas y donde además demandamos que nos vigilen que pongan cámaras que haya policía dando vuelta por ahí la intervención en las redes sociales digamos esta relación público privado y de una mirada sobre nuestra vida privada está como naturalizada entonces bueno este es un dispositivo que ellos no saben qué es y decimos no sonría lo estamos filmando apretan el botón ellos no saben qué pasa y finalmente se les sacan una fotografía y al final del recorrido ellos ven su propia fotografía a partir de su propia acción de apretar el botón intervenida como si fuera la agencia de inteligencia como para que vean también que se pregunten en qué medida las sociedades de vigilancia de hoy también ponen en riesgo nuestra propia integridad nuestra propia vida nuestra propia libertad digamos esto como para pensar que esos dispositivos estatales que se desplegaron en la dictadura militar si bien en su dimensión más extrema hunden sus raíces también en nuestro presente y también dan cuenta de lo que María Luisa estaba diciendo hoy de la complejidad de nuestro presente digamos nosotros queremos que ese vínculo con el presente sea un vínculo explícito sobre todo por los peligros que hoy nos acechan y los peligros que hoy tiene nuestra democracia y que lamentablemente en Argentina los sectores juveniles están siendo apelados interpelados y seducidos por muchos de estos discursos de la de la ultraderecha que son antiderechos y son antidemocráticos pero bueno que nosotros aquí nos interesa no que se encuentren con un relato ya formado sino con un montón de elementos para que ellos puedan hacer esta conexión y hacerse estas preguntas bueno esto era lo que quería compartir con ustedes muchas gracias Sandra por tu interpensión muchas gracias a todos los que han participado en este primer bloque no sé María Soledad si hay alguna pregunta que te hayas podido ver en el en el YouTube o bien si alguno de ustedes de quienes están aquí quieren comentar algo más o hacer alguna pregunta a quienes estuvieron comentando su experiencia en este primer bloque tenemos diez minutos que podemos contar para para aquello Sandra yo vi que en las cajas de arquivos tenían estrangeiros una de las cosas que en Brasil tuvimos mucho problema porque los militares decían aquí no habrá aquí no habrá aquí no se visita o pasado entonces hubo mucha destrucción de documentos en la Comisión de la Verdad tuvimos muchas veces que recorrer a materiais no dentro de la universidad porque hasta la universidad hubo un proceso de destrucción de documentos yo pergunto a usted en esta caja de documentos estrangeiros es posible a gente levantar dados de brasileiros para que a gente possa ver o que é que também tem sobre brasileiros em outros países isso acho que é uma coisa importante nessa questão do intercâmbio de pesquisas e estudos para a gente também poder do jeito que a Fundação Lélio Basso fez o livro Bolívia Chile e a ditadura e Brasil é importante também que a gente possa pensar intercâmbio também de informações que a gente tem sobre os documentos principalmente esses documentos que têm acesso esse arquivo esse acervo ele é aberto ao público ou Sandra? Então Luisa responde directo ou nos avançamos de uma forma? No eu creo que responde directo Sandra Bueno este arquivo está aberto ao público de hecho hemos aportado documentação à Comissão por a verdade de Brasil ou seja via Cancilleria há informação de Brasil porque a agência de inteligência e a polícia bolarense estava no marco de uma comunidade informativa nacional com outras agências de inteligência assim que há informação de outras agências de inteligência e também há documentação vinculada com o Plan Condor Com respeito a Brasil a direcção de inteligência se criou em 1956 o golpe de Brasil primeiro foi em 1964 com o qual há desde esse ano documentação sobre particularmente prestavam atenção ao ingresso por exemplo de brasileiros depois do 64 também de uruguaios de chilenos depois do 73 há muita documentação por exemplo e esponja sobre as comunidades chilenas também sobre os uruguaios digamos sim há informação sobre estrangeiros em esse período incluso antes do Plan Condor como se conhece o Plan Condor digamos da década 70 digamos o pre-Cóndor também está está plasmado assim incluso há informação sobre regular por exemplo temos informação sobre regular em corrientes e outras documentações e hace pouco apresentamos uma denuncia por delito de lesa humanidade por a desaparición de um ciudadano brasileiro Camargo que desaparece ou entrega as autoridades argentinas autoridades brasileiras e depois desaparece assim que isso anterior ao golpe de Estado de Argentina assim que sim aí podemos ver os convenios necessários para seguir vendo esta documentação muitas gracias Sandra Oscar teme a mano de Eva em relação a pergunta de Maria sobre os arquivos existência de documentação referente a cidadãos de outros países por exemplo no Uruguai tanto no Archivo da Direção Nacional de Informação e Inteligência como no Serviço de Informação de Defensa ou no Ministério das Relacionais Exteriores há uma profusa quantidade de documentos de seguimentos tanto por cooperación com agências de outros países como os aportes que o Serviço Exterior Uruguai realizou nos países sede de submissão exemplo uma documentação muito valiosa e amplia sobre Flavia Schilling Flavia Schilling foi presa política de Uruguai hija de um connotado intelectual exiliado brasileiro depois do golpe de Estado ou os secuestros de Lilian Celiberto e Universildo Rodríguez Porto Porto Alegre que hace relativamente muito pouco tempo foram condenados a prisão os uruguaios secuestradores e no alegato da Fiscalia Uruguai estão os nombres da contraparte os socios no crime do Brasil e todas as campanhas de solidariedade que se desenvolveram em Brasil em torno ao secuestro de Lilian Celiberto e Universildo Rodríguez que a sua vez coincide foi no ano 78 com a apertura democrática ou o comienzo das luchas populares por a apertura democrática en Brasil onde este secuestro de uruguaios bueno vai significar digamos uma bandera mais nessas luchas por a democracia em Brasil no caso de os exiliados había uns quantos exiliados brasileiros pos golpe del 64 na direcção de inteligencia que depende do ministerio do interior foi reformulada em Uruguai em 1947 antes existia outro tipo de agência de inteligencia que era la direcção do bien público onde também fazia tareas de espionagem sobre a población de larga data em Uruguai os arquivos digamos têm um nível de crueldade profissional muito forte muito grande tanto dependentes do ministerio do interior como os do serviço de informação de defesa e do serviço de informação de defesa da seccional exterior que se dedicava a recopilar información de organizações e pessoas em todo o mundo onde o serviço exterior cumpriu um rol preponderante nos quadernos de inteligência como se chama o previo para realizar por os agentes de inteligência os informes os partes diárias os informes especiales de inteligência etc muchas gracias Oscar também por tu aporte a la pregunta que había hecho María si no hay más preguntas estaríamos yendo a la pausa y encontrándonos de nuevo a las 11 y media aquí mismo y y y y y y y y y Gracias. 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 Bueno, seguimos entonces con nuestro segundo bloque, con los invitados de España, Chile y Colombia. Hemos hecho una pequeña modificación y vamos a ir en ese orden. Quiero dejar ahora entonces con ustedes a Luis Viva Ramos, quien es profesor de historia del Colegio Sagrado Corazón de Cuar de Poblet, Valencia, y autor junto a sus alumnos del libro Lecciones de Nuestros Abuelos. Luis nos va a presentar su experiencia pedagógica sobre lecciones de nuestros abuelos, una metodología que trata de romper los muros del colegio, intentando convertir a los abuelos y abuelas en maestros de sus nietos por unos días. Agradecemos que Luis esté aquí y te dejo entonces con tus 15 minutos, Luis. Muchísimas gracias. Un saludo a todos desde España y os cuento brevemente lo que trabajamos en este proyecto desde hace ya muchos años. Bueno, pues este proyecto se llama Lecciones de Nuestros Abuelos. Lo estoy haciendo desde 2008 cuando una periodista de Zamora aquí en España hizo una investigación sobre mi familia de aquí, yo soy de la provincia de Zamora, y descubre una historia bastante triste que ocurrió en mi familia en el año 36, justo a los pocos días de darse el golpe de estado. Es una historia de mujeres. Mi abuela tenía unas hermanas y estas hermanas, las que ven en la pantalla de izquierda con 15 y 17 años, las detienen y las fusilan en pocos días. Su único delito había sido trabajar en un taller donde se tejían, entre otras cosas, banderas republicanas. Esta historia es la que yo les cuento de motivación al alumnado y lo que tienen que hacer, son chicos y chicas de 15 años, en cuarto de eso aquí en España, es empezar a hablar con sus familias, empezar a investigar, recoger todo tipo de documentos, sobre todo orales al principio, y tratar de hacer un artículo periodístico. El mismo, de la misma manera que yo ya lo había hecho y se lo había contado. La primera parte después de eso es que tienen que contar su historia, su artículo, al resto de la clase, es un momento de mucha emoción habitualmente. Hay una segunda parte del proyecto, que es una investigación por grupos a partir de un guión que yo les doy para que busquen más información, aparte de la familiar. Y en una tercera fase lo que hacemos es traer a todos los abuelos y abuelas al colegio. No se trata solo de que tengan una visión muy particular de lo que pasó en su familia, que puede ser una muy concreta, sino que se trata de intentar tener una visión mucho más general de todo lo que ocurrió en aquella parte de la historia. Nos pilló el COVID por medio y, bueno, hemos tenido algunas clases que son preciosas con sus abuelos y abuelas, o tíos y tías, o algún bisabuelo si todavía vivía, para acabar luego ya con un debate-exposición, con toda la suma de todo lo que han hecho en el proyecto, donde tienen que saber argumentar y defender todos sus argumentos. Cuando llegó la pandemia, pues imaginaros los profes qué hacemos con estas cosas, surgió la oportunidad de dejar en papel, poner en papel todo lo que habíamos hecho a lo largo de varios años. Y ese tesoro de las fuentes orales lo pudimos hacer porque en ese momento pues apareció la editorial Binatea, que es una fundación aquí sin ánimo de lucro, con fines solidarios, y una serie de organizaciones que también aparecieron, que tienen que ver con la memoria histórica, asociaciones de barrio, de ciudades, de casas de cultura, de ayuntamiento, que nos ayudaron muchísimo en este proyecto. Y así es como surge el libro que al final pudimos publicar. Es un libro que ahora ya va por la segunda edición, que nos ha acogido a todos por sorpresa la repercusión que ha tenido y el éxito de Ventas. En él tratamos todos los temas que podíamos tratar desde la época de la guerra civil, la dictadura, posguerra, desarrollismo hasta casi la actualidad, maquis o guerrilleros en España, sección femenina, exilio hacia Sudamérica sobre todo, incautaciones, embargos, desaparecidos, fosas, tratan cada uno de los alumnos que quisieron intervenir, pues cada uno trataba su tema, un tema con una participación que era voluntaria. Entonces, algunos alumnos y alumnas lo que hicieron fue incluir su historia en el libro, como lo veis en pantalla, y otros, por ejemplo, quisieron hacer otra cosa. Por ejemplo, las ilustraciones que vais a ver, los vídeos, carteles, todo lo que sería la difusión para la web y demás. Es un proyecto interdisciplinar. Tengo la suerte de contar con grandes profesores en este colegio tan pequeñito aquí al lado de Valencia, que se llama Sagrado Corazón de Cuar de Poblet. Y, bueno, la guinda un poco a todo esto es que el proyecto, que es un proyecto de aprendizaje y servicio, en el que tratamos de devolver a la sociedad lo que ha invertido en la educación, de forma que nosotros hacemos protagonistas a los mayores, a las personas mayores, a los abuelos, eso por un lado, y también devolvemos ese servicio dando todos los beneficios que tenemos con el libro a las personas sin hogar. Esto fue una decisión también en la asamblea de los chicos y chicas, porque hacía ya años que íbamos a visitar algunos hogares de este tipo donde estaban las personas, que peor lo están pasando en la sociedad. Y ojalá fuera tan fácil como hacer desaparecer estas fotos, que desapareciera también el problema, pero no es así. Ya os digo que Amigos de la Calle, por ejemplo, que es la asociación, una de las que más trabaja aquí en Valencia, empezó atendiendo a 70, 80 personas, y ahora ya atiende a casi 700, 800 en todas las rutas que por las noches salen llenas de voluntarios para atender a todas estas personas. Y también colaboramos con algunas cáritas pequeñitas a través de sus economatos, donde van a comprar las personas más necesitadas. Esto que veis aquí son algunas de sus pequeñitas instalaciones, siempre llenas de voluntarios, que se dedican cada semana a poder ayudar a estas personas. La sorpresa fue que nada más empezar el proyecto pues nos recibimos el primer premio de memoria en la educación aquí en Valencia, y eso pues bueno, le dio un empujón tremendo. Y en cuanto pudimos, lo que hicimos fue una segunda parte del libro, que ahora ya está completo. Esa segunda parte decidimos que fuera en femenino, que fuera dedicada sobre todo a recoger las historias de abuelas y bisabuelas, porque la primera parte pensamos que había cojeado un poquito en este tema. En esas clases que hacemos con los abuelos en el colegio, donde los chicos y chicas hacen de periodistas, una de las niñas preguntó, ¿y tú qué hubieras querido ser, ahora que sabéis tanto? ¿Qué habrías elegido ser, hombre o mujer? Y el único abuelito que estaba en esa sesión respondió, bueno, yo lo tengo claro, yo hubiera elegido ser hombre. Las mujeres eran las que peor lo pasaban, los hombres podíamos morir en la guerra, pero las mujeres también. Las mujeres tenían que cargar con el cuidado de toda la familia, de los niños, de obedecer al padre, obedecer al marido, obedecer al hermano mayor en muchos casos. Y el resto de abuelas en esa sesión, a partir de ahí ya empezó con mucha más naturalidad a contar cada una de su historia. También conocimos a Magdalena Sánchez, que hoy es una diputada en Cortes, aquí en Murcia, y que en ese momento, bueno, cayó en nuestras manos uno de sus poemas que tenéis aquí delante y que nos dio permiso para incluirlo también en el libro dedicado a todas esas mujeres abnegadas. Esto que veis aquí ya todos son producciones de los alumnos y las alumnas son los carteles que forman parte de toda la difusión, de todas nuestras presentaciones, de toda la publicidad que ha hecho que la venta del libro no haya parado de crecer. Por poneros un ejemplo, que no os quiero contar muchas cosas del libro, es este artículo que tenéis aquí. Por ejemplo, cuenta la historia de un abuelo que tenéis en pantalla, al que la Guardia Civil de la dictadura le traía punta de pistola a las mujeres y le obligaba a raparlas. Son las famosas rapadas. La represión que sufrieron las mujeres en la dictadura fue especialmente, pues no sé, humillante seguramente. El castigo era raparlas totalmente, hacerlas pasear por los pueblos después de haber ingerido aceite de ricino. Y bueno, son documentos orales porque fotos como las que tenéis aquí en Internet solo tenéis dos o tres, aunque las encontréis. Hemos colaborado a poner una ubicación más en este mapa del horror que podéis ver aquí, de cientos y cientos de casos derrapadas por la geografía española durante la dictadura. Aquí tenéis algunos titulares, algunas frases que ponen los chavales en esta segunda parte más dedicada a las mujeres. Ver, oír y callar. Yo hubiera querido estudiar, pero... O tú con el carnet del carrito de la compra ya tienes bastante, que le decía el marido. Hay muchas historias de este tipo. Y sobre todo han sido chicas las que han hecho las ilustraciones, los dibujos que llenan o que separan las historias, los artículos, uno de otro. Y que son ilustraciones hechas por chicos y chicas de 15, 16 años, que seguramente un profesor de historia como yo, pues si no hubiera hecho un proyecto como este, no hubiera ni sabido esa capacidad que tienen. A veces nos ocupamos mucho de nuestras especialidades y abandonamos las demás. Aquí tenéis, por ejemplo, fotogramas de anuncios para la web que han ido haciendo. Y bueno, si queréis poner el vídeo cortito que hay de un minuto, pues Luis, adelante. No sé si veis lo mío o lo bueno. ¡Gracias! 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 Espero que hayáis visto bien el vídeo. Es uno de los tantos que han podido hacer para la red de difusión. Aquí tenéis fotografías de cuando empezamos las presentaciones. Se han convertido casi en presentadores profesionales por la geografía, no solo de Valencia, sino ya de toda España. Están firmando libros por todos los lados. No sabíamos que íbamos a tener esta repercusión. Y mirad, aquí tenéis algunas de las presentaciones que en algunos casos han sido, pues bueno, muy numerosas. Hacemos todo tipo de talleres. Nos llaman de municipios, de colegios, de institutos, de ayuntamientos. Esta semana hemos estado hablando con el Ministerio de Educación que se puso en contacto con nosotros. No sabemos qué va a pasar. Y bueno, todo ha sido gracias a un montón de hombres y mujeres que veis aquí. Esta es la consejera Rosa Pérez de Memoria Democrática aquí en la Comunidad Valenciana. Alcaldes, asociaciones de todo tipo, presidentas que luchan por la memoria histórica aquí en Paterna, en una de las fosas, mayores fosas de la dictadura franquista que ahora se está empezando a vaciar, afortunadamente. Y nos hemos encontrado con estas medio locas de las librerías que incluso nos están ayudando simplemente nos dicen que ellas no quieren ganar dinero tampoco con la venta de nuestros libros y también las están donando, igual que muchos artistas que nos están encontrando a estas asociaciones como Amigos de la Calle o que trabajan con personas sin hogar. Hemos ido a medios de comunicación, a los más importantes, seguramente aquí en España, ahora estamos pendientes de la Televisión Nacional, hemos estado en la SER, en Onda Cero, hemos presentado para asociaciones de Castilla-La Mancha, de Andalucía, estamos, esto es cuando lo hicimos directamente con Onda Cero donde presentamos en directo a nivel nacional la segunda edición, esto es cuando hemos ido al País Vasco, esto es un pequeño resumen, todo esto lo que veis aquí lo hacen ellos. Y esto, por ejemplo, para resumiros ya y terminar, para uno de los concursos nos pedían que hiciéramos un cartel que también hacen ellos y lo hacen con una gradación del color morado de las mujeres diciendo que son primero periodistas en casa, que luego crean su artículo, que llevan las abuelas al colegio, que investigan, que ilustramos los artículos, que hacemos el libro, que lo difundimos y que donamos todo a las asociaciones que trabajan con personas innovadas. Esto es lo que sería un proyecto de aprendizaje y de servicio. En educación, en nuestro caso, no queremos que esté aislada, nosotros lo que hacemos es recoger la memoria nos implicamos, creamos, los chavales siempre crean su aprendizaje en este caso, participan en todo el proceso y al final consiguen que todo el beneficio repercuta en la sociedad, en estos sectores más desfavorecidos y es lo que cierra un poco el círculo, es lo que completa este aprendizaje y servicio. Y bueno, desde aquí, desde España, os animamos a que nos utilicéis cuando queráis, nos llamáis cuando queráis. Depende de la agenda, no tenemos mucha agenda porque están dando hora ya para diciembre y enero, nos están llamando de muchos sitios. Seguimos ahora con el proyecto solidario, ya hemos, digamos, completado lo que es la parte educativa, los chavales se han implicado a tope y ahora lo que hacemos es difundir la memoria, difundir este trabajo que no nos importa que nos copien al revés, es un proyecto totalmente exportable y estamos dispuestos a ir donde haga falta. Hace poquito nos han invitado a ir al congreso que hay en Río de Janeiro en junio, en julio, pero no tenemos ingresos disponibilidad económica como para tanto y como para trasladarnos tantas personas. Sí que es cierto que algunos de los premios que hemos recibido este año hemos recibido otra vez el premio de Memoria en la Educación 2022, sí que es cierto que hay una dotación económica que gracias a ella pues podemos hacer ciertos viajes por aquí por la geografía española y estas que veis pues son mis tías, son las que contaron a la periodista la historia mía y ahora mismo pues no tienen ya memoria, están ya muy ancianas y bueno, solo una de ellas ha podido conocer el libro, el producto del libro y gracias a ellas empezó todo. Y bueno, estos son los auténticos protagonistas, estos que veis aquí, estos y muchísimos más porque estamos ya cerca de las 40 historias que hemos completado para terminar el libro y bueno, esperemos continuar mucho tiempo. muchas gracias a todos, aquí tenéis un enlace que yo os pasaré pero solo es para poderlo comprar por internet desde España donde lo envían sin gastos de envío pero bueno, ya he quedado con Luis y algún responsable para poderos pasar por ejemplo enlaces diferentes para poder comprarlos en Latinoamérica desde distintos países, cada uno en el suyo. Muchas gracias, este es nuestro proyecto y puedo responder a las preguntas que tengáis. Dejo de compartir. Muchísimas gracias Luis, muy interesante para nosotros tener esta conexión con ustedes porque los latinoamericanos nos juntamos más seguido pero era muy importante poder tirar este lazo también para conocer la experiencia de ustedes allá. Encantados. Bueno, vamos a seguir ahora con la presentación de María Soledad Jiménez quien es docente del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hustado magíster en Educación Mención Diseño Instruccional de la Pontificia Universidad Católica de Chile actualmente es directora de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hustado es miembro de Programa de Memoria y Derechos Humanos de la misma universidad y coordina el desarrollo pedagógico de la plataforma viajesponlasvoces.cl ella justamente nos va a compartir la experiencia pedagógica de viaje por las voces de la dictadura un recorrido hacia los archivos de memoria y derechos humanos desde dilemas éticos ciudadanos del presente María Soledad María Soledad queda con tu 15 minutos muchas gracias María Luisa gracias a todos por estar hoy día acá como parte de la organización de los dueños y dueñas de casa muchas gracias queríamos contarle también cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido en Chile respecto al trabajo con archivos y usos en el campo de la formación en distintas escalas y en distintas formas y en especial este proyecto que surge y parto contándoles que surge bueno primero de la mano de un equipo bien multidisciplinario es un equipo de investigadores de personas que trabajan en el archivo del museo de la memoria personas que trabajamos en un proyecto investigativo diseñadores desarrolladores y profesores en ejercicio que son los que hemos nos hemos congregado digamos para poder ir generando y dándole vida permanentemente a este proyecto ¿sí? les cuento un poquito este proyecto surge en el año 2019 a partir de un de un de un de un proyecto ganado que que se llamó tecnologías políticas de la memoria uso y apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registros de violaciones a los derechos humanos en Chile ese proyecto tuvo muchas líneas entre ellas una línea dedicada al tema pedagógico ¿sí? que abrió la posibilidad de estudiar archivos de mirar archivos en espacios en espacios pedagógicos observar cómo se usan cuando se trabaja la dictadura civil militar en Chile pero también proponer usos ¿sí? a partir de lo que observamos en estos espacios formativos así partimos en 2019 haciendo una serie de entrevistas de conociendo los trayectos que se producían con los archivos de memoria en este caso del museo de memoria y derechos humanos en Chile luego fuimos a mirar también qué pasaba en las aulas escolares en Chile cuando se hablaba y se trabajaba la unidad de dictadura civil militar y a partir de eso nosotros desarrollamos diseñamos y probamos en aula una propuesta pedagógica una propuesta didáctica para llevar los archivos a los espacios formativos al contexto del aula escolar y a otros espacios también nos vino también la pandemia lo que obligó también a pensarlo de manera presencial pero también nos obligó después de dos años encerrados a pensar cómo seguir trabajando en espacios online en espacios en línea y así surgió la idea de viajesporlasvoces.cl y estuvimos trabajando desde el 2020 en ese desarrollo y luego una vez que esa selección de archivos y propuesta pedagógica estuvo montada nos hemos dedicado en el último tiempo el 2021 al 2022 a formar y a difundir en espacios formativos este material entre profesores pero también entre organizaciones dedicadas a derechos humanos facilitadores de estas organizaciones o sitios de memoria cátedras universitarias dedicadas a derechos humanos o a temas de memoria etc. Ese ha sido nuestro trabajo y nuestra línea de tiempo de cómo llegamos y cómo hemos estado fortaleciendo este viaje viajesporlasvoces.cl ¿Qué buscamos nosotros con este desarrollo? Lo que nosotros buscamos un viaje por las voces es intencionar el uso de archivos de memoria y derechos humanos en espacios formativos hablamos siempre de espacios formativos tratando de nuestro espacio fundamental en la escuela pero también abrirnos a otros momentos y situaciones formativas que se dan más allá de la escuela y abrir el uso de archivos como una estrategia para trabajar y hacerse cargo de pasados que no son fáciles de trabajar para nosotros los profesores que no son fáciles de hablar en las familias que no son fáciles de resolver todavía como nación como país y de esa manera abrir un espacio y un tiempo para encontrarse con estas voces del pasado y habilitar a los estudiantes a los jóvenes a las niñas a los niños en la construcción de un propio relato sobre estos periodos difíciles que solamente se alimentan más que de la narración de un texto escolar más que de la narración de un profesor una profesora se alimentan fundamentalmente del uso de los documentos que encuentran en los archivos y a partir de esa construcción de un relato propio posicionarse en el presente alimentado o construido desde estos archivos y este pasado reciente que tiene muchas relaciones con lo que pasa hoy de esta manera poder habilitar al estudiante no como un espectador de los archivos y del uso documental sino darle agencia tanto al docente como al estudiante para construirse en esa relación como una actriz un actor que se apropia de los documentos y construye un relato propio ese es el objetivo fundamental o la finalidad que buscamos al trabajar viajes por las voces punto CL ¿cuáles son las características más propias o como preguntábamos los diferenciadores o innovadores de este producto? Fundamentalmente primero la metáfora del viaje que existe en muchos materiales pedagógicos pero a nosotros nos venía muy bien utilizar esta idea de invitar efectivamente a meterse en otro mundo a meterse en otra realidad en otros actores que si bien les pasan cosas muy similares a nosotros están en un contexto de producción de realidad diferente entender entonces ese viaje a otro lugar a otra experiencia eso es lo primero y a través de qué cuál es el vehículo de este viaje fundamentalmente es la apropiación directa y activa por parte del estudiante de diversidad de documentos que fue el trabajo que se hizo con el Museo de la Memoria que permitieran encontrarse a través de distintos soportes de distintas perspectivas distintas voces que ocupan que ocuparon ese pasado de manera que este estudiante pudiese encontrarse como decimos con este paisaje ¿no? de la dictadura de manera directa por otro lado también y creo que es algo bien interesante porque es bien difícil para nosotros los profesores una diferencia que quisimos instalar a través de viajes por las voces era trabajar al docente como un mediador y no como el narrador de lo que pasó ¿sí? de tal manera que el profesor se convirtió en un facilitador de la construcción de narrativas de los estudiantes en el recorrido ¿cierto? y no solamente como un narrador de lo que sucedió durante la dictadura que es lo que suele pasar y que en esa mediación involucrara todo lo que significó la dictadura pero también involucrara la autobiografía de los que participan de ese proceso los rasgos más propios familiares locales y la cultura histórica que hay en cada contexto donde se trabaja donde se decide hablar sobre la dictadura y el profesor ser el principal mediador de ese proceso otra de las características de este material es la comprensión amplia y cotidiana de la suspensión de derechos en dictadura no remontar no remontar la vulneración a las experiencias represivas que a veces son las más conocidas por los estudiantes sino también a una vulneración mucho más cotidiana mucho más presente para todas las personas las que estaban menos activas también en ese periodo entenderlo a través de las fuentes de información que ponemos a disposición era un elemento importante bueno ajustarse a los planes y programas al currículum nacional de tal manera que los profesores lo ocuparan masivamente no sintieran que era un material ajeno a lo que tenían que trabajar en clase y lo último y que esperamos sea tenemos mucha expectativa en este ámbito de desarrollo de viajes por las voces es que se convirtiera en un foco de articulación de los documentos del museo con las memorias locales que se encontrara con las voces que traen los archivos pero también le permitiera como algunos de ustedes ya han hablado en su experiencia encontrarse con las memorias territoriales locales sobre dictadura civil militar y eso para nosotros era bien importante que este proceso de encuentro con los archivos de memoria también los encontrara con archivos que estaban disponibles en su propia realidad escolar en su propia realidad local o regional esas son las principales diferenciaciones que tiene el material y esta última que la voy a mostrar en la siguiente pantalla con más claridad es el explorar la relación que también lo hablaba Sandra en su experiencia ¿cierto? explorar la relación fuerte entre la experiencia de encontrarse con el pasado y entender su presente ¿sí? esto lo hicimos a través de dilemas ético-ciudadanos que permitieran trabajar temas contingentes pero utilizando la información histórica como un referente argumentativo de esa realidad actual ¿cómo lo hicimos? generamos dos preguntas trabajando en equipo con los profesores con los investigadores ¿cierto? en que estamos involucrados en este proceso una educación básica que fomentara un encuentro desde alguna emotividad o emoción que los estudiantes tienen muy muy permanentemente que es el miedo ¿no? o enfrentar el miedo y que a la vez lo conectaras con este con este otro momento ¿sí? con este momento del pasado ¿cómo construimos una sociedad sin miedo que luche por los derechos humanos y la participación de todos y todas? esta es la pregunta que los que los invita a hacer el viaje sin sin dejar de relacionarse con su con su experiencia contingente con su experiencia generacional actual y en educación media la pregunta tiene que ver con ¿qué tan responsables somos en la mantención de una democracia y el respeto a los derechos humanos ¿sí? a través de estas dos preguntas articulábamos una experiencia de conocimiento sobre el pasado pero altamente ligada a lo que está pasando hoy a las preguntas que tenemos hoy sobre ciudadanía y derechos humanos así entonces llegamos a viajes por las voces y la idea es mostrarles ahora cómo se integran los archivos en la experiencia formativa voy a abrir justamente la página donde está montada este trayecto lo primero es decirles que esto no es un repositorio de archivos sino es un trayecto didáctico que recorre el estudiante en aproximadamente un mes este es el recorrido este es digamos el modo en que un estudiante se encuentra con la página aquí va marcando cierto el viaje y los momentos que va a recorrer un primer momento que se llama despertando nuestras memorias donde el el estudiante recopila entrevista justamente a personas mayores adultas que puedan contarle cuál es la experiencia sobre este pasado que conocen sobre este pasado sí lo dejo así y también y también en este momento el estudiante se acerca o se alfabetiza a lo que significa recordar construir memoria reconstruir memoria entender como conceptos básicos para para entrar ingresar en este desafío de despertar nuestras memorias sí un segundo momento es el momento del encuentro perdón voy a volver atrás eh eh es el encuentro que es el momento donde los donde los estudiantes ya se empiezan a acercar a los archivos sí pero es un encuentro directo nosotros le hemos llamado un encuentro desordenado en el sentido que no es un no utilizamos eh las típicas herramientas o las tradicionales herramientas del análisis de las fuentes de información histórica sino queremos abrir eh una relación eh que permita activar afectaciones de distintos tipos cuando empiezan a encontrarse con los archivos sí y darle un espacio a esas afectaciones que que tienen que ver con emociones con sensaciones con preguntas que los estudiantes eh hacen a las fuentes cuando se encuentran con ellas a los documentos sí ese es el segundo momento el tercer momento que llamamos explorando las voces de la dictadura es un momento eh más tradicional aquí sí los lo los hacemos analizar los distintos documentos desde una lógica más tradicional de encuentro con ellos de saber cuáles son los contextos de producción por qué se pueden haber hecho estos documentos eh qué pueden haber eh cómo pueden haber impactado estos documentos en ese periodo etcétera ¿sí? y finalmente el estudiante se le da un tiempo para construir su propia voz como se dice conversando dialogando con los archivos que pudo revisar y seleccionar voy a abrir un momento para que puedan ver cómo se van encontrando los estudiantes con los distintos archivos y documentos en este caso el encuentro con los archivos es a través de distintos soportes el estudiante debe recorrer estos distintos soportes y seleccionar en cada uno de ellos eh al menos dos documentos eh aquí se va a encontrar a través de un carrusel eh con distintos en este caso entre a los documentos audiovisuales ¿cierto? con distintos documentos audiovisuales los puede abrir comenzar a escuchar ¿cierto? la lectura al bando número uno de la junta de gobierno militar puede marcarlos eh puede marcarlos como favoritos para luego a través de la bitácora que es el documento eh el el despliegue que tienen a una izquierda poder trabajar con estos documentos ¿sí? y contestar una serie de preguntas estas son las que les decía que van más bien a trabajar con las afectaciones con las emociones qué ideas qué sensaciones te produce el documento qué preguntas te gustaría hacer ¿sí? y a través de su selección él va trabajando eh las distintas preguntas esta es la bitácora donde él va eh registrando sus respuestas y luego también el profesor puede revisar estas respuestas de cada estudiante el otro la otra forma con que se encuentra y con esto termino con mostrarles eh la forma en que se encuentra el estudiante con los archivos con los documentos es el lienzo ¿sí? que es un lugar donde el estudiante puede encontrarse con sus respuestas con las distintas respuestas que ha ido construyendo con los distintos archivos que ha ido seleccionando y eh puede en el fondo tener un lienzo como nosotros hemos llamado que muestra el puzle la propia selección la curatoría que cada estudiante ha hecho respecto a este pasado reciente con el que se ha se ha ido encontrando a través de los archivos esto permite que cada estudiante tenga su lienzo mostrando su propio puzzle ¿cierto? de eh y por tanto su propia apropiación y su propia interpretación de este pasado más allá de las narraciones que ha escuchado en su entorno y eso es algo bien interesante para los propios estudiantes ¿no? eso voy a dejar de compartir y para cerrar solo decirles que eh esto este este proyecto Viajes por las Voces está en un periodo de es el primer semestre en que los estudiantes están trabajando en él ¿sí? están trabajando en línea en él por tanto ahora vamos a poder saber vamos a poder tener una relación más directa de cómo ha sido esa interacción con los archivos que nosotros pusimos a disposición en Viajes por las Voces ¿sí? son más de 300 archivos que puede cada estudiante ir revisando en el caso de segundo medio en la media y en el caso de enseñanza básica como 40 archivos ¿sí? ahora vamos a tener luego de este semestre una respuesta más clara de qué ha ido sucediendo con ello muchas gracias eh seguimos con Mónica gracias María Soledad por tu presentación eh y entonces ahora vamos a continuar con Mónica Mónica Álvarez eh Mónica tiene experiencia en pedagogía de la memoria y en el trabajo con lugares iniciativas de memoria tanto en Bogotá como en diferentes territorios de Colombia participó en la creación de la red colombiana de lugares de memoria que inició en el 2015 con 19 lugares y hoy ya cuenta con 39 sitios que participan en ello en la red ha trabajado en procesos de investigación sobre resistencia y convivencia construcción de líneas de tiempo encuentros de mujeres diálogos intergeneracionales y en la identificación de archivos de lugares de memoria de las comunidades con el apoyo de la organización argentina memoria abierta ha elaborado ha participado en la elaboración de un diagnóstico sobre el relacionamiento de los lugares de memoria con la comisión de la verdad de donde surge la propuesta de reconocer la herencia de las comunidades a la comisión que se materializa en cinco videos ha apoyado organizaciones de víctimas en la identificación y organización de archivos como docente en varias universidades con organizaciones defensoras de derechos humanos en la coordinación de investigaciones para presentar al sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición también Mónica hace parte de Bosch alumni de Berlín ella nos va a presentar la experiencia que tituló lo que implica identificar archivos de lugares de memoria de las comunidades y de organizaciones de víctimas en Colombia Mónica bienvenida y te dejo con tus 15 minutos muchas gracias buenos días básicamente les voy a presentar tres experiencias la primera de ellas tiene que ver con un trabajo realizado con las madres de Soacha ellas son un grupo de mujeres cuyos hijos fueron asesinados por el ejército para presentarlos como bajas en combate lo que en Colombia se han llamado los falsos positivos porque en el lenguaje militar se consideraba positivo una baja de sobre todo de los grupos insurgentes y esta es una organización que nace en el 2008 de manera fortuita las madres se van encontrando en los lugares donde van a presentarla a buscar a sus hijos y de alguna manera a presentar la denuncia por la desaparición de los mismos y se van encontrando en estos espacios desde el 2008 ellas empiezan a realizar una serie de acciones para denunciar que sus hijos no eran guerrilleros porque los habían acabado de ver hace dos tres días y aparecían en otras zonas de Colombia como bajas en combate este trabajo lo empiezan a realizar con el apoyo de una serie de organizaciones de derechos humanos y su primer proceso empieza con un costurero de la memoria donde empiezan a encontrarse para contar las historias de lo que le ha sucedido pero también para poder empezar a sanarse en el 2021 2020 perdón empezamos un proceso que me pareció muy bonito porque de manera individual las madres empiezan a recoger los objetos que ellas llaman sus recuerdos y esos recuerdos están plasmados en periódicos en donde han salido ellas en las exposiciones en las que han participado en las telas que han tejido para contar sus historias entonces empezamos a hacer un trabajo de conversación sobre las diferentes acciones que habían realizado y como esas acciones perdón estaban organizadas en diferentes temáticas y desde ahí empezamos a pensarnos cómo podría organizarse todo ese material toda esa cantidad de objetos que ellas llaman sus recuerdos en este ejercicio de los recuerdos perdón un momento en este ejercicio recuerdos empezamos a realizar unas fichas en las que ellas mismas empiezan a organizar definimos unas temáticas generales de lo que ha sucedido de lo que han hecho para empezar a organizar esa información que ellas tienen sueltas en el tiempo desde el 2008 hasta el 2021 y en ese ejercicio elaboramos unos círculos de la memoria un círculo pequeño un círculo mediano un círculo grande que nos representaba en tela estos ejercicios de archivos una de las cosas que hemos aprendido es que tienen que estar muy relacionados con los lenguajes de las comunidades con los lenguajes de las organizaciones y ellas venían haciendo esto sobre todo a través del tejido de la costura de generar telas donde se plasmaba la historia de lo que se había sucedido entonces a través de círculos empezamos a jugar círculo mediano pequeño grande la relación entre esta memoria personal con la memoria colectiva con la memoria histórica y a moverlos de un lado a otro de tal manera que se pueda reconocer el entretejido o las relaciones que hay entre esos elementos personales que ellas tienen recogidos y esa memoria histórica del justo de 12 años de lo que ha sucedido en Colombia y de lo que se ha reconocido sobre estos crímenes de falsos positivos que en la investigación de la jurisdicción especial para la paz que es uno de los elementos creados a través de los acuerdos de paz se reconoce más de 6500 casos ya de ejecuciones extrajudiciales o de individuos presentados como bajas en combate entonces es ese diálogo y esos archivos esos recuerdos personales los vamos reconociendo en esa relación con esos círculos en tela que podemos mover que podemos llevar a varias partes para empezar a reconocer los tejidos de la memoria personal de los recuerdos personales y cómo empezar a organizar esa información para poder recoger la historia de lo que han hecho en el tiempo porque una de las cosas que también hemos aprendido es que son tantas las acciones en las que participamos que ¿ya? ¿me escuchan mejor? ¿me escuchan mejor? en este proceso también es que las organizaciones participan en muchas acciones pero toda esa información va quedando dispersa entonces el haber recogido los recuerdos de lo que ellas vinieron haciendo desde el 2008 al 2020 y poder organizarlo en temas fue un ejercicio muy importante de archivo con las madres de Soacha la segunda experiencia que quisiera presentar es la del trabajo con lugares de memoria en Colombia que inicialmente se han creado de maneras diversas pero la mayoría de ellos creados por las organizaciones durante el conflicto armado algunas de ellas tienen 50 años otras 32 36 20 hay una temporalidad muy grande en esta construcción de lugares de memoria por iniciativa de las comunidades el primer ejercicio que realizamos de archivos fue alrededor de la construcción de unas líneas del tiempo y en esas líneas del tiempo empezamos primero que hicimos fue generar una metodología conjunta colectiva de cómo íbamos a reconstruir el tiempo de esos lugares de memoria tomar decisiones desde dónde iban a contar y cuál iba a ser el espacio fundamental o significativo en esa relación espacio tiempo que definieron los lugares de memoria para contar entonces hicieron cosas muy bellas como que en el salado quisieron contar desde la hoja del tabaco porque era una de las organizaciones más importantes en el territorio que quedó destruida durante la época de mayor violencia en este territorio que fue durante el 2006 y otros decidieron contar desde el río y la imagen de su línea del tiempo esto lo podrán ver en la página web de la red colombiana de lugares de memoria redmemoriacolombia.org y cada cada comunidad decidió desde dónde quería contar el puerto desde desde una espiral como decidieron contarlo los compañeros de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y desde allí cuál era la relación temporal que querían contar entonces si era una forma lineal si era pendular si eran espirales es decir el tiempo de la memoria para las comunidades no es el mismo porque la memoria funciona de acuerdo a condiciones no solamente de lo que ha sucedido sino a las relaciones espirituales a las relaciones con el territorio a las relaciones técnicas a las relaciones de género que tejen las comunidades alrededor de esa reconstrucción para organizar los archivos de esta de estas líneas del tiempo creamos una ficha y alrededor de esa ficha fueron recogiendo digamos los elementos más significativos en dos en dos puntos centrales este el primero tenía que ver con los hechos de violación a los derechos humanos que habían sufrido estas comunidades perdón y el segundo con relación a los procesos de resistencia que habían generado alrededor de eso entonces estas líneas del tiempo que las van a poder ver en nuestra página van a tener esos dos elementos narrativos de manera simultánea pero también perdón la relación como les comenté espacio-tiempo y la última experiencia sobre la cual quiero hablarles fue la que nos apoyó Memoria Abierta Argentina que fue un ejercicio pedagógico con 35 lugares de memoria de la misma red en ese ejercicio pedagógico estuvo una persona de cada lugar de memoria por cuatro meses en un proceso de aprender a identificar solamente la etapa de identificación de los archivos en ese ejercicio de identificación de los archivos lo primero que se hizo fue qué entienden ellas y ellas y qué pueden hacer con esa información que es fundamental porque al comienzo se creía que el ejercicio de los archivos era solamente un campo para especialistas lo que se descubrió en este trabajo de pedagogía de la memoria pedagogía de los archivos en el cual nos apoyó Memoria Abierta Argentina es que es fundamental que las organizaciones reconozcan que son ellas y ellas los únicos que pueden conocer el valor de la información que tienen y cómo la han venido construyendo en el tiempo para que no los archivos cuentan la historia de las organizaciones que también nos pasó o me pasó en el caso de las madres de Soacha el otro aprendizaje importante con relación a esta experiencia de los archivos tiene que ver con los tipos de archivos que tienen las organizaciones hay archivos que están en papel pero debemos reconocer que muchas organizaciones en Colombia tienen archivos en telas en cantos el mismo territorio como un espacio fundamental que refleja lo que ha sucedido hay un caso en Colombia que se llama el Castillo Meita que se llama la Ruta del Peregrinaje y lo que han hecho las comunidades es ir recuperando el poder caminar el territorio e ir generando marcas territoriales como marcas donde sucedieron o asesinaron a una persona o donde generaron procesos esta recuperación del territorio son parte fundamental de lo que nosotros llamamos el territorio como un archivo vivo el tercer elemento fundamental en este trabajo que realizamos con memoria abierta tiene que ver precisamente con esa gran diversidad de los archivos archivos que no corresponden a archivos orales archivos escribidos archivos escritos y el otro elemento tiene que ver con los archivos y la seguridad de las comunidades así como existen archivos de seguridad nacional muchas de las comunidades tienen guardado sus archivos porque el conocimiento que tienen ha permitido salvaguardar los saberes de los territorios específicamente voy a nombrar un caso de las comunidades indígenas de la de la guajira en Colombia en la parte del Caribe donde las mujeres son las que tienen la relación con los muertos y los grupos armados utilizaron esto para asesinar a varias de las mayoras de esta comunidad para romper las relaciones que tienen y las creencias que tienen estas organizaciones en relación con el mantenimiento de su cultura si asesinaban a las mayoras rompían la relación con los muertos y con sus ancestros y eso resquebraja resquebraja toda la relación de la comunidad con el territorio entonces otro de los elementos fundamentales en este trabajo que realizamos es esa relación entre archivos y la seguridad de los pueblos en los territorios por eso muchos de estos archivos no han sido compartidos y algunos tampoco lo fueron compartidos con la comisión porque todavía el conflicto en muchas zonas de Colombia continúa y finalmente esto nos permitió reconocer muchos retos que tenemos en este trabajo que apenas estamos comenzando que tiene que ver con retos ambientales muchos de los lugares de memoria están en zonas con condiciones ambientales difíciles de humedad de seguridad no solamente de los archivos sino de los custodios de esos archivos y las problemáticas de recursos para salvaguardar esa información que tienen las comunidades en diferentes territorios de Colombia yo dejaría hasta ahí muchas gracias bueno muchas gracias Mónica por tu presentación y compartir con nosotros esta experiencia yo quisiera dejar antes de dejar espacio para preguntas porque tenemos muy poquito tiempo y creo que vamos a seguir de todas maneras conectados y en relación con esta compartir ¿no es cierto? estas experiencias quisiera dejar a Sandra Piñeiro quien es profesora de historia investigadora en memoria doctoranta del programa de comunicación y cambio de la Universidad Autónoma de Barcelona máster en psicología en la cognición y la comunicación de la Universidad de Barcelona diplomada en educación memoria y derechos humanos diseñadora gráfica y directora de arte en plataforma viaje por las voces de la dictadura y quien en las últimas décadas se ha desempeñado fundamentalmente como consultora de programas sociales y educativos con un fuerte enfoque en derechos humanos derechos de la niñez y metodologías participativas quisiera dejar a Sandra que pudiera entonces hacernos como una relación de lo que han sido estas experiencias y proyecciones proyecciones hacia el futuro en la que yo creo estamos todos muy interesados Sandra muchas gracias un abrazo para para todos y voy a hacer lo más rápida que pueda en honor al tiempo quiero partir con que todas estas experiencias nos invitan a preguntarnos de qué se dieron cuenta de qué nos dimos cuenta y para eso en líneas comunes he podido ir tomando apuntes sobre el uso de los documentos que nos permiten dimensionar el pasado que nos permiten contextualizar el entorno de sus testimonios que nos ubican en un tiempo o un espacio pero que nos ubican también en agencias en agencias represivas en agencias de conquista nos afectan nos implican y develan develan información que nos permiten recrear y narrar y entonces cuando yo veo y me quiero dar cuenta de qué se dieron cuenta o qué experiencia tuvieron a medida que los iba escuchando la memoria es un trazado un trazado del uso de estos documentos que no solo nos informan como lo que ya he dicho sino que en algunos casos cuando se tienden puentes entre generaciones constituyen identidad que en el caso de las universidades con tantas disciplinas que están resguardando interpretando y buscando información lo que unen unen a la comunidad y también preservan preservan para la lucha por la justicia cuando se resignifica el espacio colocando una fotografía en un frontis que al entrar están las madres de mayo identificadas y una de ellas mal identificada cuando se reinscribe cuando se implica efectivamente entonces qué resuena qué resuena de cada una de estas experiencias cuál es el impacto qué nos moviliza qué nos moviliza al que está presente qué nos moviliza al que quiere movilizar y qué nos moviliza entre todos nosotros bueno la famosa frase nunca más que siempre es tan necesaria y siempre tan necesaria volver a vivir y volver a vivir una y otra vez como si fuera una memoria tan diversa tan recreativa porque somos tan distintos pero a la vez tenemos tanto en común Latinoamérica hoy uniéndonos con España en ese ejercicio de memoria que nos ubica ética y políticamente ética y políticamente para construir y como decía al principio Omar construir democracia pero o nos apropiamos de ese pasado o permitimos el negacionismo o permitimos la impunidad quiero con esto sinteticer con mis palabras podría haber reformulado algunas preguntas pero quiero agradecer y yo creo que el desafío no solo está en escucharnos en escucharse en volver a escucharnos sino también en poder compartir y trazar esas metodologías que nos permiten darnos cuenta de este presente a través del pasado muchas gracias Sandra quiero agradecerles a todas y a todos no sé mira tenemos cinco minutos por si alguien quisiera hacer algún comentario final de partida para nosotros ha sido muy grato poder tener a todas y todos aquí conocer sus experiencias algunas que no conocíamos y sobre todo fortalecer estos espacios de conversación y estos lazos y proyecciones futuras que creo que a todos nos interesa si alguien quiere decir una última palabra hay cinco minutos quizás una pregunta muy técnica para Sandra cuando nos hablas del acceso que se tiene a los documentos mi cuidado es cómo se preserva esos documentos cuando tienes muchas visitas y si hay algún documento que es restringido por incluso necesidades de no develar de aquellos que están nombrados ahí sí bueno no hay acceso a documentos originales no exponemos documentos originales los objetos sí hay los biblioratos los objetos hay objetos que son exhibidos los originales pero bueno en ningún sentido su preservación tiene que ver más con lo performático que con lo que implica ese documento digamos un sello o algo que una documentación del archivo que es prueba judicial o es prueba histórica etcétera con respecto a la accesibilidad nosotros tenemos una accesibilidad abierta pero con algunas restricciones o sea nosotros no publicamos información sobre las personas y esas personas nos dan su conforme digamos nosotros hay información que nosotros esa fue la primera cuestión de la apertura de los archivos fue que teníamos que preservar la intimidad de las personas o sea que la tensión entre lo público lo privado tenía que ser regulada digamos que nosotros no podíamos re victimizar a las personas que habían sido espiadas exponiendo lo que la timpa decía de ellos porque muchas veces es información que no querían revelar o es información falsa también entonces bueno nos regimos por la ley de avesdata que es que en nuestro país digamos que regula la información que tiene el Estado sobre terceros y bueno hay mucha documentación pública que está en el archivo por ejemplo toda la actividad pamfletaria o los documentos propios de inteligencia en los que producían los perpetradores quiero hacer una salvedad no mostramos nombres de terceros sin su autorización salvo el de los perpetradores eso no están reservados o sea eso nosotros porque son funcionarios públicos que actuaban en su función pública firmaban con su sello etcétera por lo contrario para nosotros eso es una información pública así que esa es la salvedad pero pero si tenemos un protocolo de acceso que implica disociación de datos cuando se lo requiere es decir que hacemos tachaduras de nombres personales si es necesario cuando se trata de actividades que no son públicas de las personas por ejemplo si aparece un archivo de un periódico un documento de un periódico de un diario que está en el archivo que es un documento público eso no tiene restricción si es un informe que hace un agente de inteligencia de una asamblea estudiantil por ejemplo u obrera y se nombra a las personas que estaban ahí y que decían nosotros tampoco ahí hacemos disociación porque bueno estaba haciendo una actividad que la pública esa persona después está la mediación de lo que decía el agente de inteligencia sobre esa persona pero digo esas son algunas de las cuestiones digamos es un protocolo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo cuando abrimos el archivo eran mucho más sensibles y mucho más restrictivos y mucho más o sea porque lo sabíamos ahora con 20 años de apertura al público ya tenemos otro manejo y hay más flexibilidad y sobre todo trabajamos con investigadores que pueden tener vista total de los documentos digamos sin tachaduras ni enmiendas pero bajo una clausura de confidencialidad que se obliga al que accede a tener los recaudos vinculados con la ley de vias data eso es en general los criterios que utilizamos con lo cual también ese elemento de los secretos de confidencial es también una cuestión que ponemos en tensión cuando trabajamos con los estudiantes solamente aclarar una cosa con respecto a la propuesta que yo presenté que es una propuesta pedagógica limitada a los estudiantes que vienen a trabajar con nosotros hace dos horas o sea después tenemos otras propuestas pedagogías que duran un año pero esto es una recorrida que se hace donde está ordenada para generar determinadas preguntas para que después el docente pueda seguir trabajándolos en el aula digamos pero nosotros es un momento de activación de determinadas sensibilidades y preguntas para la visita es un recurso de un proceso pedagógico que se lleva en el aula con su propio docente muchas gracias Sandra y nuevamente muchas gracias a todas y todos a la universidad del Tultado y al museo de la memoria por apoyarnos en el desarrollo de este webinar y esperamos que podamos seguir entonces en conexión en diálogos en intercambio sobre estos temas tan desafiantes como es memoria derechos humanos educación y archivos muchísimas gracias por haber estado aquí gracias 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 Gracias.